Yo quisiera hacer un llamado antes de explicar qué es lo que es y los efectos de un llamado de concientización al ciudadano para evitar esto. Si se dan cuenta, yo creo que no saben el daño tan tremendo que causa de nuestras mascotas. Yo desearía que nadie utilizara la pirotecnia. Debemos hacer una campaña permanente para evitar la pirotecnia. Hay muchas maneras de cómo divertirse, de cómo festejar las fiestas decembrinas. Hay muchas maneras de poder festejar, inclusive el 15 de septiembre, que también tenemos muchos canes, muchas mascotas que se nos pierden de las casas porque pierden el sentido. Entonces, el caso es que cuando una mascota percibe un sonido, un sonido de un tronido, imagínense ustedes, multiplíquenlo por cuatro o por cinco veces y así nosotros, así el perro lo percibe. Entonces, ¿qué es lo que causa al percibir este tronido el perro? Pues pierde el sentido, produce taquicardia, que puede llegar a un paro cardiorrespiratorio. No nomás en ellos, los gatos son más juguetones, los gatos persiguen el tronido, el estallido, y les pasa exactamente lo mismo, se aturden, produce taquicardia, pierden el sentido, el control, sin rumbo. Esos perros llegan un momento en que salen de sus casas despavoridos, de pánico, precisamente porque no tienen control. Entonces, al salir y perder el control, toman la vía pública a la calle y pueden ser atropellados por algún vehículo, lo que realmente a nosotros se nos incrementa el 200 o un 300%, precisamente en las fechas decembrinas y en las fechas de septiembre, el número de mascotas que mueren en vía pública. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros, como personas? Bueno, primeramente lo que debiéramos hacer es evitar la pirotecnia.